¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¿A que no adivinas, Tatis? El señor de la carnicería me dice que ya viene por estos malditos. ¡Ay no, 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 no! ¡Oye, cálmate! ¡Esperate un momento! ¡Hace falta terminar un juego! ¡No descubro que la mega se va a terminarla! ¡Ya no más juegos! ¡No quiero verlos ni un segundo más! ¡No soporto a él! ¡Ni a él! ¡Ni a él! ¡Y mucho menos a él! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Por favor, Ronald McDonald! ¿Te acuerdas que tienes que cumplir con el juego porque lo dicen los dioses? ¡Los dioses de los payasos que te revivieron! ¡Maldito! ¡Fue punto! ¡Los dioses! ¡Los dioses! ¡Me paso los dioses por este! ¡Estoy harto de los dioses! ¡Que el dios dijo! ¡Que el dios hace! ¡Que el dios me lamba los huevos! ¡Estoy harto! ¡Oye, no seas grosero! ¡Los dioses te van a castigar por decir malas palabras! ¡Y te quiero decir que esta carnecita vale mucho oro! ¡Y estas malditas también! ¡Y este niño es puro beef! ¿Cierto? ¡Es un baby beef! ¡Y si lo completas! ¡Pues vas a tener una vida eterna para ahí sí completar tu misión! ¡O pues tu objetivo empresarial! ¡No me interesa nada! ¡Nada de ustedes! ¿Qué? ¿Tiene iPhone? ¡Si tiene iPhone! ¡Tiene iPhone! ¡Está llamando el señor de la carnicería! ¡¿Aló?! ¡Sí! ¡Estoy justo aquí! ¡Ya! ¡Ya te veo! ¡Voy para allá! ¡El idiota no sabe parquear! ¡Voy a ayudarle! ¡Oye! ¡Tatis! ¡No la vayas a cagar! ¡Tatis! ¡Cágala por favor! ¡Cágala! ¡Tatis! ¡Mira! ¡Yo soy muy bueno contigo! ¡Yo te hice cumplidos! ¡Ven! ¡Acércame tu mano! ¡Tatis! ¡No hagas chau niño! ¡No hagas chau cariño! ¡No hagas chau! ¡Tatis! ¡Ven! ¡Te voy a decir algo! ¡Él está pensando por él! ¡No por ustedes dos! ¡Él solamente quiere su bien! ¡No está pensando en ti! ¡Y yo lo que te propongo es que pensemos en nosotros como equipo! ¡Tú puedes ser parte de nuestro equipo! ¡Tú puedes lograr cumplir el objetivo con los dioses! ¡Gracias a nuestra ayuda! ¡No! ¡Gracias a la ayuda de él! ¡No lo sé! ¡Ustedes hacen mucha chau! ¡Realmente! ¡A mí lo que me preocupa es que él está incumpliendo las normas de los dioses! ¡Y eso es fatal! ¡Es fatal! ¡Tatis! ¡Mira! ¡Hacemos los juegos que tú quieras! ¡Hacemos las normas de los dioses! ¡Pero liberanos de aquí, por favor! ¡Te lo rogamos! ¡Pállanos de mí! ¡Por favor, Tatis! ¡Si alguna vez en tu vida tuviste sentimientos! ¡Recapacita! ¡Ayúdanos! ¡Y nosotros te ayudamos a ti! ¡Miraremos la forma de que los dioses te lo recompensen! ¡Pero él está solamente pensando en sus estúpidas hamburguesas! ¡Incluso míralo! ¡Ya está al fondo! ¡Es que no sé si se ve aquí! ¡Pero está esperando el camión, Tatis! ¡Él solamente quiere cumplir con el objetivo de él! ¡No con tu objetivo! ¿Puedes verlo? ¡Cierto, Tatis! Además de eso, tú dijiste que tenías una hija, ¿no? ¡Piensa como si fuéramos tus hijos! ¡19! La hija siempre fue una manipulación porque tú no fuiste al viaje con nosotros y no te enteraste de eso ¡Nunca existió! ¡Nunca existió la hija! ¡¿Qué?! ¡Eres una maldita desgraciada! ¡Siempre me preocupé por esa niña! Sígueme escuchando a mí, Tatis A ver... Si nos ayudas a salir de aquí, te ayudamos a conseguir la vida eterna ¡Hacemos todos los jue... ¡Pap! ¡Listamos gasolinos! ¡Por favor! ¡Para venir por gasolina! ¡Tatis, abrí, abrí, abrí! ¡Tatis! ¡No, no, no, no! ¡Listamos gasolina! ¡Se acabó! ¡Tatis, déjanos salir, ¿sí? ¡Por favor! ¡Tatis, abrí, abrí la puerta! ¡Tatis, abrí, abrí la puerta! ¡Tatis, por favor! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Por favor, Tatis, te ayudamos! ¡Tatis! ¡Abre! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Muy bien, rápido! ¡Apura! ¡No puedo! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Está muy duro! ¡Tatis, vamos! ¡Está todo! ¡Pero está atorado! ¡Mira! ¡Hay pasto! ¡Hay mucho pasto! ¡Está súper atorado! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Tatis, espera! ¡Déjanos escapar! ¿Podemos escalar? ¡Así como ustedes dos llegaron aquí! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Leo, sube! ¡Por favor! ¡Tatis! ¡Por favor! ¡Me van a ayudar, verdad! ¡Sí! ¡Hazte la tonta! ¡Necesitamos que te hagas como si no hubiera pasado nada! ¡Dame un besito en la mano como siempre lo haces! ¡Gracias! ¡Eres tan linda y tan bella! ¡Soy muy genuada en realidad! ¡Espero ustedes me ayuden! ¡Es necesario! ¡No, te vamos a ayudar, te lo prometo! ¡Y espero que el próximo juego sea bien cool! ¡Chicos! ¡Vamos a completar el juego! ¡El juego! ¡Va a tirar a jugar! ¡Lo vamos a completar! ¡Vengan! ¡Recibanme en la cámara, por favor! ¡No me dejen aquí! ¡Parse mis huevos! ¡Gracias! ¡Tatis! ¡Te amo! ¡Nos vemos en la casa donde siempre nos has roto los huevos! ¡Leo Tomás! ¡Vate ahí! ¡Rápido! ¡Dios! ¡No demora en llegar el camión! ¡Ay Dios! ¡Y ahí viene el Ronald! ¡Tenemos que escondernos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Vete, parce! ¡Ahora sí! ¡Uy pa! ¡La demora! ¡Leo! ¿Tú que eres fortachón? ¡Recibeme! ¡Escóndanos! 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 ¡Abrázame! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con la gasolina? ¡Te dije! ¡Necesitamos gasolina para devolvarnos! ¡Aquí no hay gasolina! ¿Estás esperando a ver? ¡Claro que sí! ¡No es! ¡Ahí está el tanque! ¿Cuál tanque? ¡Ahí está el tanque! ¡Dios mío! ¿Dónde están? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¡Eh! ¡No sé! ¡No sé de qué hago! ¡Pas los humanos! ¿Dónde están? ¡Tatis! ¡No vayas a decir nada! ¡Está ahí hace un segundo! ¡Te lo juro! ¡Tatis! ¡Mírame a la... ¡Mírame a la frente! ¡Está re enojado que ni puede hablar! ¡Hasta escapar! ¿Cierto? ¡No! ¡Tatis! ¡No! ¡No vas a volver a pasar! ¡Está haciendo daño! ¡No! ¡No! ¡No al piso! ¡Está lastimando a Tatis! ¡Eh! ¿Cómo dijo ella? ¿Son ellos o nosotros? ¿Y cómo hacemos nosotros? ¡Vámonos! ¿Somos nosotros o ellos? ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Corran por favor! ¡Tatis! ¡Perdónanos por ser tan falsos en esta vida! ¡Pero! ¡En esta vida hay que tener una regla de oro! ¡Eres tú! ¡O son los demás! ¡Dios! ¡Dime! ¡No me pidas el favor de que escape! ¡Yo ya escaparé solito! ¡No! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡No huelen las rodillas por el frío! ¡Pero le prometimos a Tatis que le vamos a ayudar! ¡Aunque! ¡Tatis no puede morir! ¡Hasta cumplir los juegos! ¡Así que! ¡Vámonos! ¡A la casa! ¡Mi pecho! ¡No! 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 ¿Dónde te sentaron? ¡No! ¡No! ¡¿En dónde?! ¡Dios! ¡Me senté en un bollo! ¡No es momento para un paro cardíaco! ¡Sigan! ¡Buenos días familia! ¡Sí señores! ¡Un día más con vida! ¡Hay que agradecerle a Jebus de Jerusalén! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Nuevamente nos escapamos de las garras del payaso! ¡Ma! ¡Ma! ¡Donalds! ¡Despiértate mi herbarbuda! ¡Shh! ¡A silencio! ¡Hay gente que todavía está durmiendo! ¡Y me parece injusto que nos levantes con tanto grito! ¡Justo! ¡Justo la hora en la que se despertaron! ¡Mira! ¡Son las 3 y 37 de la tarde! ¡Ay! ¡5 minuticos más! ¿Qué? ¡El colmo! ¡Y otra cosa! ¡Se nota que estás bien! ¡Comodín! ¡Comodón! A mí algo que me parece injusto es que nuestras habitaciones no tengan división. Toda la noche los escuché roncando y a ti... ¡¿Qué estabas soñando?! Y decías... ¡No! ¡McDonald! ¡No me comas! Y en un momento dijiste... ¡Oh! ¡Tatis! ¡Te he rescatado! ¡Dulce princesa! ¡Bésame en la boca! ¿Qué? ¡No seas mentiroso! ¡Jamás estaría con una payasa! ¡Solamente con chicas! ¡Y no payasas! ¿Y cómo vas a decir que el auto tenga habitaciones separadas? ¡Esto es un carro, no un apartamento! ¡Chicos! 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 ¡Parse! ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Y qué te va a ayudar? ¡No tengo piernas! ¿Cómo así? ¡No te entiendo! ¡Me las estás despichando! ¡Ah! ¡Dormías! ¿Entiendes? ¡Dormías! ¿Entendiste? ¡Wow! ¡Qué comediante! ¡19! ¿Escuchaste? ¡Me rompió la cabeza! ¡Ay! ¡Venga! Es que... ¡Dios mío! ¡A veces! ¡Eres un poco exagerado! ¡Ya te voy a correr! ¡Solamente era así! Como esto de acá... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No te rías! ¡Del dolor ajeno! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Descubrí una nueva cosa! ¿Qué? ¡Sí, tengo piernas! ¡Nada, Geni! ¡Ya sabíamos eso! ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que si vamos a vivir en las carreteras, deberíamos... ...vender esta... ...arcacha y comprar más bien un carro más grande. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Pero te quiero recordar que todo nuestro dinero se nos fue en la casa! Entonces... ¡Uf! ¡Uf! ¡Vayan los virus! ¡Uf! ¡Quién se cagó! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Yo voy a salir! ¡Uf! ¡Uf! ¡Quién se cagó! ¡Uf! ¡Alguien se tiró uno, pero poderoso! ¡Por favor! ¡Recen por el arma! ¡Porque el cuerpo ya se murió! ¡El arma! ¡Sí! ¡Vamos a alestar por el arma! ¡Por el arma! ¡Y por el cuerpo! ¡Porque ahora soy dominicano! ¡Papurri! ¡Pobre calvo tóxico! ¡Miren que está ya vomitando! ¡Porque no sé quién fue el culpable! ¡¿Quién se tiró ese atómico?! ¡Qué asco! ¡En serio que tienen lo de ahí abajo, pero ¡podridísimo! ¡Horrible! ¡Bien podrido calvo tóxico! ¡Bueno chicos! ¡Nuestro hogar rodante! ¡Sí señores! ¡Hogar dulce! 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 ¡Hogar dulce!